No, no, para nada, no. ¿Por qué me preguntas eso? No, no por nada. Bueno, yo creo que una mujer, aunque esté casada, no deja de sentir ni de emocionarse. Y puede aparecer otro hombre que nos hagan sentir cosas. No sé, yo creo que uno puede volver a enamorarse sin darse cuenta. Pero no es mi caso, ¿vale? Yo a tu papá lo quiero mucho, pero, ¿viste? Hay cosas que hacen muy difícil que uno pueda retornar a algo, que, no sé, que te desgastan mucho, pero no, no, no pienses eso. Me quedo mucho más tranquila. Porque entonces yo no pierdo las esperanzas de que vos y mi papá vuelvan a estar juntos, ¿sabés? Bueno, gracias por perdonarme. Yo me tengo que ir a trabajar porque llego tarde. Bueno, anda, llamame, ¿eh? Roxy. ¿Qué? Yo te quiero mucho. Yo también, mi amor. Cuídate. ¿Qué vas a hacer? Te voy a invitar. Te invito yo. Anda. Chao. Chao. Bonzo, ¿me podrías alcanzar, por favor, el martillo? Ah, sí. Lo estaba usando, pero... Gracias. Todo bien. Cualquier cosa que necesites, tengo la cajita acá, ¿eh? Pedímelo. Bueno, gracias. Lo que pasa, me acomodé todo para no molestarte, pero justo me olvidé el martillo, perdoná. Todo bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Darío está por ahí? Anda, pasá. Bueno, gracias, permiso. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quería hablar con vos. Sabés, estuve pensando mucho. Sí. Y... Yo toda... ¿Qué pasa, amor? Nada, que... Toda la vida pensé que si algo así me pasaba... Yo... Yo abortar no puedo, mi amor. No puedo. La verdad que no puedo. Y... Y bueno, yo quiero tener a nuestro hijo, mi amor. Y... Y tomé la decisión de... De hablar con mi papá y contarle todo lo que pasa. Pero vos podés hacer lo que quieras. No te sientas en la relación. Sí, sí, sí. Yo te amo. Yo te amo. Es lo más importante que te amo. Y yo estoy convencido que... Que a nuestro hijo... Nunca le va a faltar, amor. Te lo juro. Y... Y quiero que... Que vayamos juntos y que... Que hablemos con tu viejo y que... Que enfrentemos las cosas. No, mi amor. Bueno, no. Me da mucho miedo. Yo no sé cómo poder reaccionar. Y... Me dejas ir sola, mi amor. Yo también. Te amo. Te amo. ¿Qué provecho sacás con destruir una familia, Silvia? La mujer de Jorge está destrozada. Hay dos hijos que si bien no son chicos. Sufren igual. ¿Por qué haces esto? De puro jodida. Para, Isa. Yo no soy jodida. Vas a hacer partir el alma. Pareces de la novela de las cuatro, esto. Cortala. Mira, yo entiendo que te quieras vengar de Jorge. Hasta ahí... Hasta lo puedo entender. Pero que involucres a la familia... ¿Por qué? ¿Por qué no vas y le decís a Roxy que es toda mentira y ya se arregla? Y ya está. Pará, Sor Juana Inés de la Cruz. De ser la defensora de los pobres y ausentes. Estoy harta de que te metas donde no te llaman. ¿Sí? Me hinchaste las pelotas. Así que ya te dije. Voy a ser jefa de guardia. Y ya estoy pensando. ¿Quién va a ser a la primera que voy a echar? Así que anda disfrutando los últimos días en la clínica. Digo. ¿Viste? 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 Hola, mi mamá. ¿Qué haces? Ven acá. ¿Viste? 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 No, nada, qué sé yo. No sé si estaría la presión muy baja o qué, pero me sentí muy cansada de golpe y tuve que, va, decidí parar y venirme para acá. ¿Te sentís mal? ¿Te traigo algo? No, mi amor. No, estoy bien, estoy cansada. Como si todo el cansancio de todos estos años se me hubiera venido encima de golpe. A lo mejor estoy vieja. Bueno, yo sé que es un mal momento. Pero no te caigas. ¿Por qué? Te caes vos, nos caemos todos acá. Me parece que llegó el tiempo de que empiecen a arreglárselas ustedes solitos. Porque yo no doy más. No sé. Siempre tuve que luchar por todo y... Y estoy cansada, Alejito. Bueno, igual siempre me dijiste que... Que... Que lo que venía de arriba, ¿no? Que lo que venía de arriba no... No valía la pena. Bueno, no creo que me haya dicho cualquier cosa, tampoco. Me encantaría poder decírtelo y... Y poder seguir pensando así, pero... Yo tuve que luchar tanto por cada cosa que quise. Todo me costó un huevo y... Y de golpe me miro y... Y no sé qué fue lo que conseguí. Me parece que no conseguí nada. ¿Te parece... Que no conseguiste nada? Mira, mami. No, mi amor. No me refiero a vos. Bueno, yo sé que... No soy el prototipo del hijo, pero... Vos sos lo más importante que tengo en la vida. Vos también, mi amor. Entonces, hacelo por mí. Empieza con esa otra larga. Y después cuando viene Luciana se lo regalamos. ¿Te parece? Sí. Ay, yo la extraño mucho, Luciana. ¿Vos no? Sí. Sí que la extrañás, ¿no? Sí. Hace muchos días que no está. Pero ya va a venir y se va a arreglar todo. ¿Dónde querés ir? Esperar. ¿Dónde vas? ¿A dónde querés ir? ¿Eh? Ay, te como los cachetes. ¿Viste? Hola. ¿Qué haces acá? ¿Venís a conocer la nueva propiedad de tu empresa? Recórrela si querés. Si te molestan los juguetes de los chicos, los podés pisotear que no hay ningún problema. Vine a traer esto. Es para la hermana Gloria. Es para la hermana Gloria.